Bienvenido a todos, ¿cómo estás? Permítanme que estoy probando el sonido, no escucho nada. ¿Podría alguien hablar para confirmar si es solvente lo del sonido? Hola, buenas noches. Gracias, muy amable. Buenas noches, ya estuvo entonces. Les aparece que se está grabando, ¿verdad? Sí, va, excelente, gracias. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal de lluvias? Good evening. Ah, muy bien, good evening. ¿Cómo están de las lluvias? ¿Todo bien? ¿Nada fuera de control? Todo bien, ahorita aquí en Santa Ana está tranquilo, no está lloviendo. Solo unas medias. Pringuita abajo. Ah, vaya, qué bueno, gracias a Dios. Y los demás, ¿todo bien también? Voy a compartir, veamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, permítame, solo estoy compartiendo la pantalla con sonido, porque vamos a reproducir una grabación. Bueno, disculpen, solamente estaba confirmando que pudieran escuchar la grabación más adelante de lo que vamos a estudiar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estoy muy feliz de que todos estén bien con la tormenta. Ahora vamos a estudiar algunos temas. Aquí ustedes ven los temas que vamos a estudiar ahora en la noche. Si a medida que vayamos continuando con la clase, ustedes me van escuchando más suavecito o no me escuchan muy bien, me dicen porque probablemente es por la lluvia que el sonido pues no sea tan claro como en otras oportunidades. So here you see the different topics that we're going to study tonight. We're going to solve the four activities that you need to complete by Saturday, the latest in the platform. Aquí nosotros en la clase de ahora vamos a completar las cuatro actividades obligatorias que tienen que completar en la plataforma a más tardar por tarde. Yo les sugeriría que el viernes. Pero la sesión de ahora de hecho es dedicada para que lo hagamos juntos. Los que ya lo hicieron pueden confirmar que las respuestas estén correctas y los que no las han hecho ahorita sería la oportunidad para que ustedes vayan verificando cuál es la respuesta. Lo vayan completando y así no se van atrasando. Entonces, miren, lo primero que vamos a estudiar es, ¿se acuerdan que ayer nos quedamos en acá por acá? Miren, ayer nos quedamos en hablando sobre los sujetos, los pronombres. Se acuerdan que estábamos conversando que para estructurar una oración nosotros tenemos tres apartados básicos que son el sujeto, el verbo y el complemento o el predicado. Entonces, decíamos de que los sujetos están integrados principalmente por nombres o por pronombres, que serían los que estudiábamos ayer, que son estos. I, you, he, she, it, we, you, they. Entonces, dependiendo del pronombre, así nosotros vamos a ir adecuando el verbo. So, here you see the different pronouns that we have in English. And depending on the pronoun that you are going to use to express your idea, you are going to adjust the verb. En ese caso, ocupando específicamente o concentrándonos en el verbo en inglés, nosotros explicamos qué significa dos cosas. ¿Cuáles eran los dos significados del verbo to be? Cuando decimos... Correcto, ser o estar. Entonces, lo podemos utilizar para decir yo soy, yo estoy. Tú estás, tú eres. O para decir Elizabeth es o Elizabeth está. Entonces, dependiendo del pronombre o del sujeto del cual yo esté hablando, así voy a ir yo adecuando el verbo con la conjugación. Ahí es donde nos quedábamos anoche. Entonces, ahora lo que vamos a retomar es la siguiente idea. O sea, los pronombres posesivos para expresar no solamente good morning, my name is María José o I am María José, que ahí sería utilizando el verbo to be. I am, yo soy, fulana de tal. Entonces, para no quedarnos hasta ahí y para poder presentar, por ejemplo, anoche planteamos la siguiente idea. Si llega alguien a su negocio y usted quiere presentarle a su compañero de trabajo, a su jefe o a alguien, o usted quiere presentarle a su mamá a alguien, Entonces, ahí es donde ocupamos los pronombres posesivos y el verbo to be. Por ejemplo, podemos decir, si quiero presentarle, vaya, si yo a Elizabeth le quiero presentar, mire Elizabeth, ella es mi mamá. Entonces, yo le puedo decir, she is my mother. She, el pronombre she para ella, is, la conjugación del verbo to be, que es es, ella es, y el complemento, mi mamá. O si yo le digo, mire Juan, él es mi jefe o ella es mi jefe. She is my boss. Hasta ahí es una oración como ya la aprendimos a hacer anoche. Lo nuevo en cuanto a los pronombres posesivos es cuando nosotros decimos, mi nombre es, ahí estoy demostrando posesión sobre algo, en este caso mi nombre. Entonces, para mí misma es mi, mi nombre. Pero para presentarle a alguien y decirle, su nombre, ella es mi mamá, su nombre es, ahí el pronombre posesivo ya no es para mí misma, sino que es para ella. Entonces, lo mismo, dependiendo de la persona a quien nos refiramos para hacer referencia a esta posesión, así voy a ir yo adecuando el pronombre posesivo. Y aquí están las opciones. Acá está, my es para mí, lo voy a resaltar acá. My es para mí. Por ejemplo, yo quiero decir, mi casa, my house. Si yo quiero hacer referencia al pronombre you o a usted, a tú, a vos, el pronombre posesivo es your, your house. This is your car. Este es tu carro. Si no quiero hacer referencia a usted o si quiero hacer referencia a él, él es mi jefe, su nombre es, he is my boss. His name is Roberto, Edgar, Carlos. Así voy, así voy adecuando y así voy jugando yo con esos pronombres posesivos. Le estaba yo presentando a Elizabeth a mi mamá. Entonces, yo le estaba diciendo, good morning, Elizabeth. She is my mom. Her name is María José. Entonces, ahí es donde yo voy jugando. Por eso es que siempre tenemos que tener presentes estos pronombres. Porque los pronombres son la base para armar oraciones, para expresar acciones respecto de las personas. Y dependiendo del pronombre que utilizo, así yo voy adecuando mi oración. So, you need to keep in mind the different pronouns that we have in English. I, you, he, she, it, we, they. And with the pronouns, you can express your ideas specifically with the options be. Mi, that means ser o estar. And depending on the pronoun, you're going to adjust the verb with a complement. Subject, verb, complement. Additionally to that, you can use some pronouns in reference to a possession. Which pronoun are you going to use? It depends on the, on the pronouns that you're referring to. Es la misma idea, ahorita solo me alterné en inglés lo que ya les había explicado en español. Entonces, partiendo de los pronombres, usted ya puede armar oraciones, por lo menos con este verbo, que tiene esos dos significados. Y luego, además, también ya puede hacer referencia a cuestiones u objetos, ya sea objetos que se puedan tocar, objetos que no se puedan tocar, por ejemplo, el nombre o la profesión. Eso no se puede tocar, pero podemos usar los pronombres posesivos con ellos. Por ejemplo, yo puedo decir, esa es su casa de ella. Ya, por ejemplo, yo puedo decir, ese es el lapicero de Guillermo. This is his pencil. Entonces, ahí yo, cuando usted quiera expresar una idea, haciendo referencia que algo es de una persona, use estos pronombres. ¿Cuál va a usar? Depende del pronombre que está utilizando. ¿Qué son estos? Hagamos un ejercicio, que es el primero, que es el obligatorio en la plataforma. Para los que aún tienen alguna consulta sobre el uso de la plataforma, esta es... Ay, quiero ver, me escribieron que no se escuchaba. Quizás ya ratitos me escribieron. Bueno, ahorita sí ya me escuchan un poquito mejor. Sí, está bien el audio. Ah, va, va, ok. Yo no he perdido audio. Ah, bueno, pues, vaya, me alegro que ahora sí se escucha. Entonces, para los que aún tienen alguna pregunta de cómo se usa la plataforma, usted solamente ingresa a online.inglescorporativo.net, ingresa a su correo, su contraseña, va a ingresar acá y usted va a sección 1. Ahorita no estoy escuchando nada. Los demás tampoco me escuchan. No, aquí sí se escucha bien. Yo sí escucho. Ah, vaya, quizás es el internet. Sí se escucha. La tormenta, quizás la señal anda variando un poquito. Entonces, les decía, ustedes ingresen a la plataforma y acá ustedes van en orden. Sección 1, sección 2, sección 3. Algunos de ustedes ya avanzaron, ya van por la sección 2. No hay ningún problema. Usted avance. No hay problema. Bueno, si va comenzando, usted ingrese acá. Le di clic, pero está un poquito lento el internet ahorita. Ya vamos a estar cargando. Denme un segundito. A ver. Ahí está. Va, entonces le di clic ahí en ese primer enlace y aquí me despliega arriba. Miren todos los apartados de la sección 1 de la plataforma. Lo que les mandaba a los compañeros en el grupo de WhatsApp ahora es un recordatorio que para esta semana usted tiene que tener terminada en la plataforma la sección 1 y la sección 2. ¿Qué significa eso? Que usted en la plataforma tiene que haber terminado estos dos. Esta pestaña sección 1 y esta pestaña sección 2. El objetivo de ahora es que en la sección de ahora confirmemos las respuestas de todas las actividades obligatorias. Usted ya se duerme tranquilo que no le debe nada a la sección 1. Y mañana verificamos que todos tengan la sección 2 completada. Así el viernes usted ya, incluso el jueves que no tenemos clase, usted ya tranquilo que no le debe nada a la plataforma. Entonces, ingresa acá y usted ayer les explicaba, van viendo. Hay unos símbolos como de un libro, de una película, de los videos. ¿Cuáles son las actividades obligatorias? Son estas que tienen un lapicito y como un papel. De la sección 1 son cuatro. Pero los demás, aunque no sean actividades obligatorias, usted las tiene que ir dando clic a cada una. Cuando vea videos, dele reproducir al video. Porque si solo lo va pasando y no lo reproduce, al final le va a parecer que usted debe un porcentaje. Entonces, vaya reproduciéndolos. Va, entonces, primer ejercicio. Actividad obligatoria. Es el que dice 1.4. ¿Cuáles son las instrucciones? Veamos. Lo voy a leer en inglés. Y le agradezco a algún voluntario que después lo lea. Así vamos practicando el inglés. Instrucciones es Instructions. Sí, Juan, levantó la mano, dígame. Yo quiero intentarlo leer. Ah, vaya. Muchas gracias. ¿Lo leo primero o le damos de una vez? Léalo primero, por favor. Vale, está bien. Instructions. Use the possessives, my, your, his, or her, to complete the blanks. Adelante. No lo oímos. Tiene apagado el micrófono. Es cierto. Instructions. Use the possessives, my, your, his, or her, to complete the blanks. Lo felicito. La única sugerencia que le doy a usted y a todos los compañeros es cuando vean una S al final, por ejemplo aquí, possessives, blanks, tratemos de pronunciar la S que también está al final para que así suene correctamente toda la palabra. Por lo demás, excelente, lo felicito. Perfecto. Y acá está la traducción en español. Instrucciones. Usa los posesivos, my, your, his, or her, para completar los espacios en blanco. Entonces, miren, acá la primera es, hello, what's your name? Hola, ¿cómo es tu nombre? Y la respuesta, hi, espacio en blanco, name is Antonio. Del contexto de este ejercicio, estamos entendiendo como que a mí me lo están preguntando. Entonces, ¿cuál es el adjetivo, el pronombre posesivo que le corresponde acá? My. Correcto. Entonces, usted solo escribe my. Siguiente. What's her name? Aquí como que están hablando de una femenino. Espacio en blanco, name is Nicole. ¿Cuál es el que corresponde? Her name is. Correcto. Her name is Nicole. Entonces, usted solo escribe her. Siguiente. What's his name? Espacio, name is Michael. Aquí ya cambiamos a masculino. His. Correcto. Usted solo escribe his. Luego, ¿le da un adjetivo? Teacher. Sí. Yo estaba analizando algo y creo que me equivoqué también y por eso no lo pude pasar. Fíjese que creo que hay ahí una confusión porque dice, ¿cuál es su nombre? En la número. En la primera. No, vaya, permítame. En la primera dice, hello, where's your name? Where's your name? My name is Antonio, ¿verdad? Sí. En la segunda es, where's your name? Where's your name? Entonces, ahí her quiere decir hembra, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Es una femenina prácticamente. Correcto. Pero cualquiera se podría equivocar porque podría poner, my name is Nicole, porque no se podría, no, no, la pregunta no es específica preguntando, le está preguntando si es a ella o es otra persona que le está preguntando. Ah, ya la entiendo. Sí, sí, la comprendo. Pues mire, es muy válido el razonamiento que plantea. La sugerencia que le puedo. Tanto como a Michael también. Algo así parece. Yo pensé que decía, where's his name? Pensando, yo pensando que a uno, pues, digamos, que me estaba preguntando a mí, que como usted me diga, ¿cuál es su nombre? Vengo yo y le pongo, my name is Michael. Ajá. Vaya, la sugerencia es válido lo que usted está planteando. Lo que yo le sugiero para evitar estas confusiones es, usted póngase en el contexto de la plática. Por ejemplo, en la primera es como que a mí directamente me están preguntando. Por ejemplo, que a usted le digan, directamente a usted, David, viéndolo y le dicen, what's your name? Sí, usted ya sabe que a usted mismo le están preguntando sobre su nombre, pero la diferencia con la segunda y con la tercera es, yo estoy hablando con usted, pero yo le estoy preguntando el nombre de ella. David, ¿cuál es el nombre de ella? Es como un diálogo. Ajá. Y el que me va a responder es usted, no es ella. Ajá, sí, sí, claro. Ajá, entonces yo les recomiendo que tratemos, quizás le puede servir imaginándonos cómo sería la conversación y así saber si el que tiene que responder es usted mismo, usted responde my name. Pero si usted está respondiendo respecto de una persona que no está en la conversación, es her o es his, por ejemplo. Ajá. Ok, gracias. Gracias a usted por la pregunta. Entonces, mire, usted le da a enviar y ya todos le aparecen en verde. Quiere decir que todo está bien. ¿Alguna duda antes de pasar al siguiente ejercicio? Sí, teacher, yo tengo una. Sí. Fíjese que yo me equivoco, yo ya cumplí esa tarea el día de ahora, pero me equivoqué en una, pero ya le había dado a enviar. ¿Tengo alguna forma de regresar para corregir? Sí. Usted le va, por ejemplo, aquí yo hubiera escrito my, así con y latina, está mal escrito. Mira, yo le doy a enviar, enviando, me parece equivocado. Es como su caso, digamos, que usted se equivoca en algo. Usted venga, ahorita a usted le ha de parecer así, ¿verdad? Es correcto. Entonces, usted venga, borrelo, escriba correctamente cómo es y vele otra vez enviar. Ok. Ok, perfecto, gracias. Vaya, a la orden. Los demás que tengan algún error, porque se les fue un error de dedo, porque... Fíjese que a mí, a mí, yo lo pongo, como le explico, ¿verdad? Yo me confundí, la verdad. Entonces, a todos les puse my, ¿verdad? My, 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 la M y la Y, ¿verdad? Cámbienlo. Y, de mente, se fue, pues, no sé realmente si... Pero lo puede cambiar, David. Ah, ok. Usted, si pudiera ahorita o si no después de escuchar la clase, vuelva a entrar, le va a aparecer en rojo, cambia las respuestas y le da otra vez enviar. Perfecto, gracias. Ya sabe. ¿Alguna otra pregunta con esta actividad? Todo bien. Vaya. Entonces, continuemos con la siguiente. Esa era lo primero para ir ya poniendo en práctica lo que estábamos estudiando. Entonces, a eso nos referimos con los pronombres posesivos. Hagamos un ejercicio adicional. Por ejemplo, algún voluntario. No sé, a ver, quiero ver. Arely, gracias por levantar la manito. Pero, usted quisiera compartirnos un ejemplo, por ejemplo, de una oración que usted me diga usando... Le voy a plantear un ejemplo. My name is Arely. O, I am Arely. She is my mother. Her name is Carolina, por ejemplo. Ahí usted ya usó pronombre, verbo to be. Pronombre, pronombre posesivo para una she, para un he, por ejemplo. Quisiera compartirnos un ejemplo o le damos oportunidad a otro compañero. Voy a compartir un ejemplo, pero no sé si va a estar bueno. Y no, no se preocupe que entre todos le ayudamos. She is my mother, Anna. Excelente. She is my mother, Anna. Ahí conjugó súper bien. She is y el complemento. Vaya. Por ejemplo, América. ¿Usted quisiera plantearnos otra oración como ejemplo? Así como la que estábamos practicando con Arely. Sí, por ejemplo, he is my father, Dagoberto. Excelente. He, mire, he, el pronombre, el verbo is y el complemento, Dagoberto. Excelente, lo felicito a las dos. ¿Alguien más quiere compartir un ejemplo o pasamos al siguiente tema? A ver, Elizabeth. A ver, adelante, gracias. A ver, su mensaje. Hi, my name is Elizabeth. He is my son. Her name is Derek. Ah, mire, la felicito. Excelente. Solamente, yo no sé si fue el micrófono que le escuché diferente, pero cuando habló de su hijo, he is my son, sería his name is. No sé si así me lo dijo, pero si no es his name, sería a este me refiero, his, porque es para masculino o para niño o para hombre. Si fuese niña o mujer, sería her. De ahí todo excelente. La felicito. Vaya. David, levanto la mano, a ver. My mother have a car. Excelente. Ajá. And he, no, perdón, perdón, excuse me. And her car is red. Excelente, mire, lo felicito. Lo único en la primera oración, pero no se preocupe, porque eso no lo hemos estudiado. Pero para su, pero para, pues también comentarles. Me mencionó al inicio, my mother have a car. El verbo have es tener. Eso está excelente. Solamente que cuando utilizamos el verbo have para she, he o it, no lo decimos have, sino que lo cambiamos a has, que sería she, o my mother en este caso, has a car. Porque es tercera persona. Correcto. Sí, sí, claro. Excelente. Le digo, no se preocupen, no es algo que deberías saber, puesto que no está en el módulo uno, pero también no está de más que lo sepa. De ahí todo está bien en la oración que construyó. Entonces, en este caso, es a eso nos referimos con los pronombres posesivos, con el verbo to be, oraciones en presente, sujeto, verbo, complemento. Now let's continue with the alphabet. With the alphabet, you're gonna learn how to pronounce each, déjenme ver. Con el alfabeto, ahorita vamos a estudiar el alfabeto. Estaba pensando cómo ustedes preferirían practicarlo. El alfabeto es el mismo, en inglés y en español. Lo único que cambia es, por ejemplo, la ñ no existe en inglés, pero por lo demás el alfabeto es el mismo. A, B, C, D, E, F, G, el que usted se aprendió en español. Bueno, ¿cómo a ustedes les resultaría mejor para yo enviarles material complementario? ¿Les saldría mejor practicarlo con una canción? ¿Practicarlo con imágenes? Díganme, yo les mando material complementario. En la clase de ahora vamos a estudiar cómo se pronuncia. Pero para material extra, díganme. Canción, Bea, dicen. Canción, canción, porque creo que sería bueno practicarlo. Canción, canción también. Vaya, está bueno. Entonces, ya, está decidido. Canción le voy a mandar al grupo de WhatsApp para que vayan también practicando. Por ejemplo, es cierto, es bien útil la canción para irse acordando uno de las cosas. Vaya, entonces, vámonos con, practicando a qué se refiere o cómo se pronuncian las palabras. Veamos, acá vayamos anotándolas. ¿Quién me está manchando la pizarra? A ver. Vaya. Está bueno, no hay problema que la manchen. Solo después, ahí me dicen cómo voy a ponerlo porque no sé. Vaya, miren. Les decía que el alfabeto es el mismo. Les iba a poner una imagen acá, pero luego YouTube lo puede como identificar como derechos de autor la imagen si se las pongo de alguien más ya de internet. Por eso se los pongo acá. Vale, entonces, aquí está. Practiquemos pronunciación. Vaya, la diferencia con la... La H y la A, hagámosla más pronunciada. La A es EI. EI. Y la H es EI. 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 A ver. I. 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 J. 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 EI. EI. E. EI. 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 M. Aquí puede sonar igual la M y la N, pero la M la cerramos como con los labios. M. 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 A ver, practiquemos la diferencia con la M y la N M Muy bien O O P Q R S S T Otra vez la T, practiquemos la T T U U V A ver, hay una diferencia entre esta que es la V con la V que está al inicio La V del inicio es como con los labios V Y la V La V al final es como con los dientes V La primera V Y la segunda V V A ver, la primera V V Y la segunda V V V V W W W X X Y Y Y Z Z Z Z Z Con esta Al inicio puede costar un poquito Como la vibración Es Z Z Z Z Z Como que usted, digamos, como que va un mosquito Z O una No sé qué animal es el que hace ese sonido Creo que es un mosquito que Z Z El zancudo Ah, el zancudo Entonces, como que anda un zancudo por ahí Usted hágalo Mire, aquí, que no le dé pena Es Practique ese sonido del zancudo Z Z Z Z Z O apaguen el micrófono Si les da pena No hay problema Pero Eso les va a ayudar Porque esta letra sería Z Si ven al inicio Es como el mosquito Que ahí va el zancudo Z Z Z Ajá, correcto Z Mamá Hagamos el intento una última vez Z Z Z Z Z Z Le queda de tarea que usted solito Que nadie lo escuche Si le da pena Practíqueme el sonido del mosquito Z Porque es el que le va a servir al inicio de esta letra Z Entonces Hagamos un ejercicio Antes del ejercicio ¿Hay alguien que tiene una duda respecto de cómo suena o cómo se pronuncia alguna letra? No Vale Excelente Si ven aquí la diferencia con el abecedario en español Es que no existe la ñ y la doble L Que en español aquí hubiera ido otra esta Y aquí adelante de la n hubiera ido la ñ Esas son las únicas dos De ahí todo el alfabeto es la misma cantidad de palabras Consonantes o vocales Vaya Hagamos un ejercicio Voy a ir preguntando en el orden que me aparecen conectados Pero si hay algún voluntario me dice Elizabeth Dele treme su nombre Por favor Si no se anima no hay problema Le damos chance a alguien más I E El Y B A B I A Me combina T I El Cabal Vaya Mire Chócale Excelente Lo único que acá Esta Se pronuncia I Porque creo No sé si fue el micrófono Que le escuché I Pero acuérdese que la I es para la E Entonces Ajá Sería solamente eso De ahí todo Excelente Juan levantó la mano Démosle Juan Otra vez tiene el micrófono apagado Perdón se me olvida Ajá J U A M Mi apellido también Si usted gusta Ok R A Y M U N D O Exechócalo también Vaya Muy bien Lo felicito ¿Alguien más quiere practicar con su nombre? Yo A ver ¿Quién dijo yo? Oswaldo Oswaldo Y David Veo que había levantado la mano Vaya Si gusta Oswaldo Y después va David O S S W S A L D O Excelente Gracias David D I D A Repítame la última Repítame la última La última La última No se la escuché Dije D A D D D D D D Excelente Excelente Gracias Gracias David Guillermo Veo que levantó la mano Y después Wendy Démosle Guillermo Adelante Ok G U I R R M No Not E R M O Excelente Le veo el impulso Le vamos a dar el apellido también Last name C A C E R E S Chócale Súper bien Thank you Y Wendy había levantado las manos Sí A ver Wendy Thank you Hello 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 C E D Y Excellent Thank you A ver Creo que Eber y Zahí levantó la mano también Adelante Yes Con cuál tiene pregunta O duda No sé si nos está compartiendo Eber Pero no le escuchamos Ay no sé si perdimos ahí el micrófono Le vamos a dar paso a Santos Antonia que levantó la mano y luego volvemos con Eber Adelante Eber Santos A N P O N I A A ver Repítame porque probablemente por el micrófono no le escuché Yo por mi sonido no le escuché bien Acá quizás le escuché mal A ver Ahí está Gracias ¿Quiere intentar con el apellido también? ¿Quiere intentar con el apellido también? ¿Me dijo sí o ti? Sí O Ajá Sí Sí Tres B Y R Así R ¿Y si your last name Escobar? Escobar Ah ok Entonces acá es A Quizás yo le escuché mal Gracias Antonia La felicito Solamente Recordar que la R Se pronuncia R Como un leoncito R Entonces es R Eber No sé si ya solucionó el micrófono Y quisiera intentarlo No Ay todavía creo que tiene problema Bueno Los felicito a todos Miren Si usted Va en la calle Y usted mira un rótulo que dice Alto De letré en inglés en su mente Al rótulo que dice alto Si usted va Y ve un nombre escrito En su mente Y usted solito De letré Eso que ve escrito De esa forma usted va a ir practicando las letras Y se va a ir acostumbrando Más adelante Cuando ustedes tengan Aún Un mayor vocabulario Y conozcan más Más palabras Ustedes podrían decir Por ejemplo Vaya Por ejemplo Antonia Que nos acaba de deletrear Su apellido Ella Por ejemplo Otra forma de deletrear es E As en Elephant S As en Snake C As en Charlie O As en Oscar B As en Bravo Así Usted va diciendo la letra Como cuando uno letrea en español D E de dedo E de elefante F De feliz Para que la persona que la escuche No le quede duda Qué letra es la que usted está diciendo Entonces Más adelante Cuando ustedes tengan Aún Un mayor vocabulario Eso es lo que también podrían hacer Entonces Eso es En cuanto al vocabulario Hagamos un ejercicio Que es el que requiere La plataforma El ejercicio obligatorio Dos Aquí está Tenemos que escuchar Cinco conversaciones Y tenemos que seleccionar La opción correcta Para cada una De las conversaciones Voy a reproducirlo Y me dicen Si pueden escuchar How do you spell the name? ¿Escuchan? Sí Vale Entonces Escuchemos Y luego Contestamos How do you spell the names? Listen And check The correct answers One Your name is John Lee? That's right And how do you spell Your first name Mr. Lee? It's J O N Okay Thank you Two E N That's right Your name is John Lee? That's right And how do you spell How do you spell John Lee? Ahí está Disculpe No le podía poner pausa ¿Cuál de las dos opciones es? La primera La primera Ok So J O N J O N Yo Yes Ok Thank you Second one Your name is John Lee? John Lee That's right And how do you spell Your first name Mr. Lee? It's J O N Ok Thank you Two Sarah Brown Your first name Is spelled S-A-R-A-H No My name Is spelled S-A-R-A Which one? The first one First or second option? First one Everybody agree? Second Second one The first one For me First Yes First Ok Let's listen again Thank you Two Sarah Brown Your first name Is spelled S-A-R-A-H No My name Is spelled S-A-R-A First or second option? The first one First The first S-A-R-A Yes Okay Fair one Let's see How do you spell the name? Sarah Brown Your first name Hello My name is spelled S-A-R-A I'm sorry Could you repeat that? Yes It's S-A-R-A Got it Got it Three My name is Stephen Jones Thank you Stephen That's S-T-E-V No It's spelled S-T-E-P-H-E-N Oh Excuse me Conversation number three Option number one Option number two Option number two Number two Everybody agree? Option number two Yes 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 Okay Continuemos How do you spell the names? Oh, excuse me S-T-E-P-H-E-N That's right Four Your name, please It's Catherine Simpson Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No It's K-A-T-H-R-Y-N Oh So it's K-A-T-H-R-Y-N Thank you, Ms. Simpson Conversation number four Option one Or option two The second one Option two Okay Thank you And the last one How do you spell the names? It's Chris Is your name spelled C-H-R-I-S? No It's spelled K-R-I-S Chris with a K Chris with a K Thanks Conversation number five Option one Or option two Option one Okay Option number one Let's read the answers Well done Miren Todas las Todas las respuestas Están correctas Las que ustedes me dijeron Entonces La segunda actividad obligatoria De la plataforma Las respuestas son Conversación uno Opción uno Conversación dos Opción uno Conversación tres Opción dos Conversación cuatro Opción dos Conversación cinco Opción uno Si usted tiene alguna respuesta distinta Recuerde Puede volver a seleccionarla Ya ahorita que validamos Y luego le da a enviar Santos levantó la mano O era de la vez anterior De la vez anterior No se preocupe Y Ever levantó la mano O también era de la vez anterior No No sé si me escucha hoy Sí, sí, sí Este Conforme a la Vaya Por ejemplo Hay veces que las respuestas Si la opción sale mala Da la opción para Para poderla modificar Pero eso no perjudica En la En la nota En ese caso La nota que le toman en cuenta Es la que dice acá abajo La que le dice Por ejemplo Entre paréntesis Cuando usted Ya le ha dado a enviar Sí, pero como hay opción Como de De La respuesta mala Este Cambiarla Y volverla a enviar No No perjudica En la nota Yo entendería Que la nota Que le toman en cuenta Es la última Del último intento Que usted hizo Si gusta Yo con Yo con mucho gusto Mañana puedo preguntarle A los compañeros Para estar Doblemente segura Que así funcione Pero yo entiendo De que es El último intento Que le registró La plataforma Bueno Muchas gracias Gracias a usted Santo Vi que levantó La manito Ahora no No se preocupe Entonces Todos Bien con este ejercicio O alguna duda Todo bien Entonces En este caso Miren Ya cumplimos Dos de cuatro Ahora Vamos a Se acuerdan Las oraciones Que estábamos Construyendo Con el verbo To be Por ejemplo She is A student I am A student Ahora Convirtámoslos En preguntas ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Aquí Si la estructura Era Por ejemplo La estructura Era Sujeto Más Verbo Más Complemento Complemento Usted Le va a dar Vuelta Verbo Sujeto Y complemento Correcto Gracias Question mark Excelente Eso les iba a decir No es pregunta Sino es question mark Entonces Si traducido Acá Con un ejemplo Una oración Hubiese sido Denme una oración Con el verbo To be Please Las mismas Que estábamos Construyendo I am A teacher You are A teacher I am A A A ver I Am A Student Thank you Ahora Con esta otra Estructura Invertimos Primero Estaría El verbo Sería Entonces Am A A Student Question Ahí entonces Ya lo convertimos A pregunta Si usted Le quiere Preguntar Por ejemplo Yo le digo Guillermo Are you A doctor Ahí Yo le estoy Haciendo la pregunta Veamos Con esta Estructura Are you A doctor Él puede Responder Yes I am A doctor O puede Decir No I Am Not A Doctor O puede Decir No I Am A Teacher Por ejemplo Entonces Ahí miren Ya Tenemos Opción De hacer Pregunta Y de Cómo Responder A ver Qué otra Pregunta Podría Hacer Que En el Día a Día Ustedes Qué Pregunta Podrían Hacerle Podría Hacerles Útil Para sus Compañeros De Trabajo Sus Hijos O algo Que Les Pueda Servir Cuánto Vendimos Cuánto Vendimos Es How much How much Aquí Aquí Estamos Mezclando Otros Tiempos Que No Son Presentes Sino El Pasado Con El Día Esta Sería La Pregunta De Cuánto Vendimos Ahora Por ejemplo Con El Verbo ¿Qué Preguntas Les Podrían Ser Útiles Acá Ustedes La Clave Es Que Sepan Que Para Hacer Pregunta Por Ejemplo Si Nos Estamos Conociendo Y Yo Le Pregunto A Arely Arely Ustedes Profesora ¿Cómo Le Haría Yo Esa Pregunta Arely Arely Teacher Arely Are you A Teacher ¿Cómo Me Puede Responder Ella Opción Uno Yes I Am Teacher Opción Dos No No I Am No A Teacher Opción Tres Ella Me Puede Decir No I Am Y Me Puede Decir Su Profesión Ahora Tenemos Todo Claro Cómo Hacer Estas Preguntas La Clave Es Primero El Verbo El Verbo To be En Este Caso Acordémonos Que Si Estamos Haciendo Referencia A He O She Es Ya No Acá Está Miren Si Estamos Refriendo Refiriéndonos A He She O It Sería Is Por Ejemplo Is She A Singer Yes She Is No She Is Not Es lo Mismo Solamente Hemos Cambiado El Pronombre Y La Conjugación Del Verbo De Acuerdo Al Pronombre Sobre Eso Hay Alguna Pregunta David Yo Tengo Una Levantaron La Manito No Primero David Elizabeth Hola Hola Si Respecto Donde Dice Are You A Teacher La A Se Pronuncia Como A Porque Se Pronuncia Como A Cuando Va Con Oración O Como A Como A Are You A Teacher Correcto Correcto Thank you Elizabeth Me Me Queda La Duda Como Este En lugar De No Ya No Es que Me había Confundido Con Pero Es Correcto Con U Es Lo Que A U Que Le Va A Servir Es Esto Mire Ubique El Pronombre Sería U Es Are Entonces Ahí Usted Va Viendo Cuál Conjugación Es No Sé Si Eso Le Le Solventa O Si No Si Va Me Alegra Vaya Entonces Lo Mismo Está Aquí En La Plataforma El Ejercicio Siguiente Veamos Aquí Miren Aquí Les voy A borrar La Respuesta Si No Vamos A Hacer A A ver Entonces Acá ¿Cuáles Son las Instrucciones? Instrucciones Complete Conversations By Filling In The Blanks Instrucciones Complete Las Conversaciones Rellenando Los Espacios En Blanco Lo Mismo Que Acabamos De Practicar Con El Ver Y Veamos El Primero Excuse Me Are You Steven Carson No I Am Not Correct I Am Not My Name Espacio David Serena Is Correct Steven Espacio Over There Over There Se Refiere A Allá Por Ejemplo Él Está Allá Is Correcto Porque es el verbo To be Ser O Estar Espacio You Steven Carson Are Are You Are Correcto Are Ay no Lo escribí en donde no era acá Siguiente Hi Espacio Nicole Johnson Are Aquí A ver Ubiquémonos en el contexto de esta plática I am Hi Yo soy Nicole Johnson Correcto I am Y le conté Yo me presento Hi I am Nicole Johnson Y me contesta Steven Espacio Nice to meet you Antes de este espacio Les quiero explicar ¿Se acuerda la pregunta que David hacía ayer? Que el Is El Iris Él preguntaba ¿Se ocupa para Hacer oraciones como It is a beautiful day It is a windy day Y hablábamos de que también ese Is Iris Se ocupa no solamente para Objetos que uno pueda tocar Ahí es donde retomó la pregunta de David En este caso Iris It is Se ocupa para expresiones también Con objetos que uno no puede tocar Por ejemplo en este caso It is nice to meet you Es Es un gusto conocerte Entonces En esa me equivoqué Ah ¿Qué le puso? Solo Solo le puse Is Ah Entonces Tiene que complementarlo con este pronombre Iris Porque eso le termina la frase Entonces En esos casos Cuando usted dice Ah Es un gusto conocer La oración completa es It is nice to meet you Ok Perfecto Veamos enviar Mira todo de acuerdo Correcto con lo que ustedes me dijeron Entonces Entonces Las respuestas de este tercer ejercicio son I am Is Is Are I am It is Aquí solamente le queda pendiente La El último ejercicio Para el último ejercicio Tenemos que escuchar la grabación Y complementar con los no Con los números Ahorita Ya tendríamos que desconectarnos Y Si les parece Para los que ya lo tengan completo No hay problema Para los que no Mañana lo podemos hacer juntos O Verificamos las respuestas que ustedes tengan Antes de desconectarnos ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? En mi parte todo bien Me alegro Entonces Entonces les queda de tarea El que Si usted va en la calle Y va viendo un letrero En su mente Usted Letréelo Para que vaya practicando las palabras Y también Este Vaya practicando El sonido del zancudo El z Para la zeta Z Bye Muchas gracias a todos Good night ¿Cómo es? Good evening Good night Good night Good night Everybody Take care Bye Thank you Good night Ahí les mando la canción Del abecedario Thanks Thank you Thank you See you tomorrow See you tomorrow Compañero David Ajá Sí Disculpe que le haga la pregunta Fíjese que Usted estuvo en la reunión de ayer Me imagino ¿Verdad? Sí Fíjese que Como que hubo un inconveniente ahí Pero ¿Verdad? Que mandaron el link De 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 ayer ¿Verdad? Ajá Ajá La cosa es que yo no me podía conectar ¿Verdad? Por motivos de acá Este De 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 la De la cuestión de mi usuario Pero la pregunta es que Esto se encuentra en virtud La clase de 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 ayer Buenas noches Disculpe que los interrumpa Este Con gusto yo le Yo con gusto yo le puedo enviar el Usted está en el grupo de WhatsApp Sí Yo estoy En No No perdón Es que Yo la verdad Fíjese que Bien Así Bien raro Porque Me pusieron como en la clase de las 7 Y yo lo había programado para la clase de las 8 Y Entonces en el correo me verifiqué Y Me Conoctaba hace como que 10 o 20 minutos Y La cosa que estoy Bien Bien Desorientado No se preocupe Hagamos algo Este Deme su número Lo voy a agregar al grupo de WhatsApp Y le voy a enviar el enlace de la clase de ayer De acuerdo ¿Cuál es? 75 75 17 Sí 35 00 Vale Le voy a agregar Tal vez no ahorita Pero si Si no es más noche Mañana a las 7 de la mañana por tarde Lo agrego el grupo Ahí le voy a enviar el enlace de la clase de anoche Y la clase de ahora Oiga Porque Fíjese que Ah porque pregunté ahora Y me contestaron a las 5 O a las 6 Sí O sea me dijeron para la Como yo tengo entendido Que estoy para la de las 8 Sí Me conecté Como 5 minutos a la de las 8 Pero ya todos estaban despidiendo Sí Vaya Si gusta Disculpe Fíjese que ahorita tengo otra clase a las 9 Si gusta Me puede detallar un poquito más su caso en Whatsapp Y así yo le puedo dar seguimiento con los compañeros ¿Le parece? De acuerdo Bueno Gracias Buenas noches Buenas noches Muchas gracias De acuerdo a la de las 9 Estamos Buenas noches